El exfiscal Carlos Hernando Arias de la época de Luis Camilo Osorio y quien entonces fue el protagonista de varios escándalos, está de nuevo detenido en su propia casa. Arnulfo Méndez. Silvia, a Arias se le investiga por prevaricato porque habría presionado a una subalterna para que fallara a favor de una amiga suya. La unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia ordenó la medida de aseguramiento al encontrar pruebas que determinan que Carlos Hernando Arias Pineda, el exdirector nacional de fiscalías, presionó a Teresita Barrera, una fiscal subalterna, para que favoreciera a tres personas que eran investigadas por estafa. Los hechos ocurrieron en 2003, cuando Arias Pineda era director seccional de fiscalías de Bogotá, donde abordó a la fiscal Teresita Barrera para que le precluyera la investigación en favor de Marta Cecilia Gómez Barguil, Luz Ángela Ruiz Telles y José Samuel Pineda Rodríguez, señalados de falsificar documentos para cobrar una póliza de seguros que cubría enfermedades de alto costo. Ejerciendo vías de presión, incidencia, disuasión, con el propósito de obtener una decisión judicial al margen de la ley. Al dictarle medidas de aseguramiento, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia se abstuvieron de ordenar su captura, pero le restringieron la posibilidad de salir del país por temor a que, como en otros casos, no se presente ante las autoridades. Aunado a la consecuente posibilidad de afrontar una condena, permiten al despacho tener serias razones para sostener que el sindicado, doctor Carlos Hernando Arias Pineda, no comparecerá al proceso a afrontar un juicio público ni cumplir la eventual sentencia a imponer. Por los mismos hechos, en segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia condenó por prevaricato al fiscal David de Jesús Rincón, jefe directo de la entonces fiscal Teresita Barrera.